Ah, quitamos. Este va para YouTube. El micel está a solicitud. Escucho bien. Yo estoy rapeando. Y cuando yo estoy rapeando me lo está mamando. Yo no sé. Le pago. Él es un culero. La pesa la ringa. Y le gusta que le metan la pinga. Le gusta que también le metan la pinga. Y dice que vas a tener una ringa. Ahora te gusta que el bemba te corte la pinga. Mira que grande. Mira que puika. Yo no sabe. Dice que tengo una bema grande. Recuerda que te piso pie grande. Yo solo te la trababa en esa nalga. Pero yo te jodí toda esa popa en la tanga. Ya tú sabes que te está matando. El mundo que te está violando y pisando. Que te estoy matando. Maricón. No me vengas a tirar. Eres una mierda que yo paso cagando allá. Por el río. Te piso yo. Cuando te agarre a mi primo John. John. Bellón. Eres fucking y mechón. Te metes en cañón. Maricón. Culón. Tengo que pasar. Mechón. Oye guirrito. Me tiraste un poquito de saliva. Te apesta la saliva. Mira tus cejas parecen puras coca. Ey que chico. Amigo bruta. Sabes que también me gusta. Te metes la mera coca. Te falta mucho. Yo estoy rapeando aquí. No sabes que te mata que te pego una patada como que en la cil. Te falta mucho. Yo siempre te voy a matar. Ey. Tu trabajo solo es de chupar Dice que vas a hacer una oscila Pero a ti te apesta más que las asilas Te apesta más que hago oscila Y me mataste con ese pido de tupo Y no sabes que también te lleven el culo Te dice apesta bonito, cambio, cambio Dije que me apesta el culo Yo te metí un bululo Pareces tu maricón Mario Yo te pongo a mamar un poco de radio Hey, eres bien babá Si querés te pongo a fucking y a cantar, a chupar A disfrutar un poco de cerveza Pero yo te metí un poco de cabeza Eres un rapero del culero Del otro bando, te estoy agarrando Pones llero, llero, maricón cero